Gracias al esfuerzo hemos conseguido salir del laberinto Aquí fuera es todo muy distinto, mi grupo se ha dividido Tienen miedo de destello, deben asesinarme porque lo dice en mi cuello Todos lo llaman la quemadura, donde la muerte es la temperatura Busco la cura, no paro, me muevo en la vida y la muerte es un fuego puro Mi adrenalina para cruel, el sol me quema la piel Solo me queda la velocidad y mi fuerza para no parar de correr Todos saben que ahora mismo soy el líder, yo Ahora la tierra es una zona inservible y no por un virus que domina Y que camina, nuestro mundo ahora está en ruinas, tú imagínalo La gente enloquece por la enfermedad, todos tenemos algo similar Palabras grabadas y más, hay gente que cree que te debe matar Dime en qué bando, de qué parte estás, la luz ahora cede ante la oscuridad Debes confiar, sigue adelante, el pasado ha quedado quemado allá atrás Dime en qué lado estás Solo nos queda luchar If you don't want to be prey you must run You know the devil is already done, come and ready steady now Because no one, because no one can rise above me in this last stand If you don't want to be prey you must run, you know the devil is already done, come and ready steady now Because no one, because no one can rise above me in this last stand Ellos están hambrientos, están todos sedientos, ellos están hambrientos, están por el desierto Dime si estás de acuerdo con acabar con ellos, se encuentran contagiados por el virus del destello No estás en lo cierto si piensas que vas a escapar de todo el laberinto Y aunque lo logres y salgas que sepas que fuera todo es muy distinto Aquí las personas devoran tal cual sin demora lo hacen por instinto El gobierno que tú conocías aquí ya ha caído quedándose extinto Con cada zancada estoy más cerca de la misión Quieren matarme y no dejaré que me cojan Saben que yo soy veloz, es inevitable Los que me siguen lo hacen porque llevo la razón Cuando me mira ven al líder que escogió su corazón Donde cada latido me avisa que sigo con vida La llama se enciende, me miran, esperan a que les indique Como si supiese que está la salida Estoy cansado, por cada metro rebasado Mientras me quede vida, caminaré o moriré agotado Dime de qué lado estás Solo nos queda luchar If you don't want to be prey you must run You know the devil is already done Come and ready steady now Because no one, because no one Can rise above me in this last stand If you don't want to be prey you must run You know the devil is already done Come and ready steady cow Because no one, because no one Can rise above me in this last stand But no one, because no one Can rise above me in this last stand Yes I love the devil is already